Hola, ¿qué tal amigos de Univision Móvil? Les saluda Carolina Ramírez. Bienvenidos una vez más a la cartelera de Bar-Ride Latino. El terror se apodera de todas las pantallas de cine del país con la segunda entrega de la película Sinister, la historia de una familia que habita una casa marcada por la muerte. Vamos a verla. Corny Collins, huyendo de su abusivo exesposo, se va a vivir junto a sus dos hijos en una casa a las afueras de la ciudad. Lo que nunca se imagina es que uno de ellos será acusado por los demonios que habitan en esa vivienda. Niños macabros con un terrible propósito y comandados por un siniestro espíritu que recluta niños inocentes para que asesinen a sus seres queridos. Ahora el futuro de esta familia corre peligro y estará en las manos de alguien que ya conoce cómo trabaja este poderoso demonio. Zac Efron llega a protagonizar la película We Are Your Friends, en la cual le da vida a un DJ con un gran sueño, pero también con un gran dilema amoroso. Cole Cartes sueña con alcanzar la fama en Hollywood como DJ, razón por la cual pasa horas trabajando junto a sus amigos en un nuevo track que asegura será la sensación en el mundo de las fiestas. Su oportunidad se acerca cuando conoce a James, un carismático DJ quien lo toma debajo de sus alas y lo introduce en el mundo que siempre deseó. Pero pronto el claro camino que comparten juntos se ve afectado cuando Cole se enamora de la pareja de James, poniendo en riesgo su amistad y el futuro de su carrera. Llega el momento de despedirme, pero como siempre le recuerdo que podemos estar conectados a través de las redes sociales y que usted puede saber mucho más del entretenimiento a través de barraderlatino.com. Hasta pronto.